... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y antes de empezar primero pues dar el pésamen a todas las familias valencianas que han perdido familiares en estos días trágicos después de las grandes inundaciones que se ha producido pues en todo el Levante español desde Murcia hasta Castellón e incluso también se ha producido gota fría aquí en el centro de España en la capital. En definitiva amigos hoy vamos a empezar un programa marcado por las tensiones que hubo en el Congreso de Diputados sobre todo después de esa propuesta de pacto del señor Rivera que rechazó como era lógico Pedro Sánchez porque nuestro querido Pedro Sánchez lo tiene muy caro. Por un lado va echando las broncas a los líderes de la oposición pero por otro lado sabe que el gran culpable de que no haya gobierno ha sido él. Porque claro que podría haber habido un gobierno entre ciudadanos, el Partido Socialista, claro que sí, o incluso ese gobierno Frank Einstein que tanto le gusta a él con Podemos y con los separatistas, con los golpistas, con los racistas, etc. En definitiva hoy vamos a hablar de todos esos temas. Además amigos os vamos a hablar del informe de la ONS que nos habla de que hay posibilidades de que una gran epidemia pueda matar a más de 80 millones de personas y que el riesgo está latente mientras que los políticos no están haciendo nada al respecto. Eso lo hablaremos en el tercer bloque. Pero antes de todo eso primero vamos a presentaros a nuestros invitados y hoy estará con nosotros el gran Carlos Cuesta que nos va a contar por qué Pedro Sánchez no quiso pactar con ciudadanos. También se une al grupo del Mundo Rojo César Sinde, como no, desde Colombia recién llegado el profesor Pablo Victoria, don Roberto Centeno que nos va a hablar de la crisis entre China y Estados Unidos y en definitiva un auténtico programa que no se pueden perder porque además amigos vamos a intentar contactar con nuestro querido amigo Álvaro de Marichalat que ha iniciado la vuelta al mundo, emulando a esa gran vuelta, a esa gesta que hicieron Magallanes en principio y luego la terminó Juan Sebastián Cano, pues nuestro querido amigo Álvaro va a intentarlo en una moto acuático, amigos, una auténtica hazaña porque así son los españoles, así somos de valientes y no solo lo decimos sino que lo demostramos. Le recordamos a todos ustedes, amigos, que nos pueden ver en la TTT de Madrid, dice la frecuencia 45 y 57, también nos pueden ver en la 8 Zaragoza y en la Comunidad Valenciana nos pueden localizar en 8 Mediterráneo. A todos nuestros amigos, tanto de Aragón como del Levante, le mandamos un fuerte y cariñoso saludo. Si ustedes no están en estas regiones de España, pues pueden vernos en www.distritotv.es o www.eldistrito.es También nos pueden seguir por las redes sociales en Twitter, arroba Mundo al Rojo con el hashtag Mundo al Rojo también en Facebook, en Distrito Televisión y, amigos, en nuestra red social favorita, aunque últimamente hay muchísimas denuncias en YouTube que está hablando de que está realizando determinada censura, amigos, de determinados temas y, lógicamente, eso es preocupante, pero de momento la red que se está convirtiendo en azul, en azul distrito, es YouTube con prácticamente 60.000 seguidores, amigos. Estamos a muy poquito de alcanzar a la cadena, o sea, que vayan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. También nos pueden mandar todos sus comentarios, si ustedes quieren hablar con nosotros para proponernos temas, en el WhatsApp 669-728673. Y le recordamos la encuesta, la encuesta de este programa, amigos, para que ustedes puedan opinar directamente. Estamos hablando de lo siguiente. ¿Es posible una España sin autonomías? Si usted cree que sí es posible, voten al 905-80-81-41 y, si usted cree que España no puede existir sin autonomías, pues voten al 905-80-81-40. A lo largo del programa iremos recordando el número y les iremos indicando cómo van las encuestas. Y esta es la España, amigos. Esta es la España que nos hemos encontrado, la España de las autonomías. Por eso pasan muchísimas cosas de lo que pasa. Pasa en España que, en muchísimas ocasiones, un niño va al colegio y es adoctrinado por el comisario de turno. Ya no solo pasa en Cataluña y en el País Vasco, sino que también en las Baleares, en Valencia, en Galicia, en todas las localidades. ¿Por qué? Porque al final los políticos han metido sus pezuñas en la educación. Una educación, la española, que era una educación, un ejemplo de educación, sobre todo la pública, y que esa división en XVII Reino de Taifas, pues ha hecho que nuestra educación se sienta resentida. Ya no solo es la ideología de género que nos la meten a los niños de los tres años. Ya no solo es esa memoria histórica que están introduciendo de forma brutal en los libros de historia. Ya no solo es que algunas comunidades hablan y hablan contra España y le enseñan al niño a ser nacionalista desde el minuto uno. No, amigos, es que España, que España, que es la madre del español, es el único país del mundo donde un niño va a la escuela y no puede aprender el español. ¿Se lo pueden creer ustedes esto? ¿Cómo podemos ser tan imbéciles? ¿Que España sea el único país del mundo que usted va al colegio y no le enseñan en el español? Y ya no es cuestión de izquierdas, derechas, nacionalistas, amigos, porque este sistema está implantado por todos los partidos que tienen competencias gubernativas en las autonomías. Lo vemos en Galicia, donde premia el gallego y dejan aislada en español, en la Comunidad Valenciana. Durante muchos años gobierna el Partido Popular, ahora, lógicamente, están los nacionalistas y ya van al saco. Ya hay más de 15 colegios que no se estudia nada en español en la Comunidad Valenciana. Pero es que lo vemos en Cataluña, donde están los comisarios políticos que ni siquiera dejan hablar de los niños en español en el recreo. Pero, ¿qué país de panderetas es este, señores? Pero, ¿qué clase de políticos de tercera tenemos que no son capaces de dar un golpe encima de la mesa y decir hasta aquí hemos llegado, señores? La educación es principal para el desarrollo de un país. Y se acabó este estado de taifas y este adoctrinamiento absurdo. Pero, claro, ¿qué país de panderetas tenemos? Pues, claro, que tenemos un país de panderetas. Si tenemos a Pedro Sánchez, el doctor con fraude de presidente de gobierno, y luego los que están en la oposición, pues con todos mis respetos. Es que es un poco de chiste todos. Porque es que Pedro Sánchez está riendo de todos. Si hubo unas elecciones el 28 de abril, los españoles dijeron de forma clara lo siguiente. Que el Partido de Ciudadanos pactara con Pedro Sánchez, intentara el pacto desde el minuto uno. Porque eso es un partido, o sea, un gobierno estable. Es verdad que Pedro Sánchez a última hora les ha tomado el pelo a Ciudadanos. Pero desde el minuto uno hay que tener miras por el país. Hay que saber lo que necesita el país. Y estamos en medio, en el inicio de una gran crisis, y estamos sin gobierno. Y las próximas elecciones, amigos, las próximas elecciones no van a cambiar absolutamente nada. Lo único, dicen algunas encuestas, que Vox se cae, otras dicen que Vox puede subir, otras que Ciudadanos se hunde, otras que el Partido Socialista sube bastante, pero en conclusión los pactos se van a quedar más o menos igual. No van a cambiar muchísimo las dinámicas. En definitiva, amigos, hemos perdido cinco meses de gobierno. Es verdad que con Pedro Sánchez, pues hubiera sido un gobierno nefasto, pero a lo mejor un gobierno controlado por Ciudadanos, pues hubiera sido lo menos malo para los Ciudadanos. Ahora, Pedro Sánchez se ha salido con la suya, va a tener un gobierno, pues bueno, con algún diputado más que otro. Es verdad que de momento hemos evitado que los comunistas estén dentro, junto a los golpistas y los separatistas, pero, amigos, hay que presionar a Pedro Sánchez, que es un trilero de primera, que la opinión pública tenía que haber quedado claro que Pedro Sánchez quería salirse con la suya y no las elecciones para sacar más escaños, que no le importa a España, que solo le importa a él, y que mañana dirá 20 y pasado 30. Que así es Pedro Sánchez, que no tiene ideología, que solo es su ideología lo que él quiera. En definitiva, amigos, esto es lo que está pasando en la España actual. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y empezamos con la actualidad política de la semana, que ha sido muchísima, amigos, ha sido muchísima, pero vamos a empezar, sobre todo, con nuestro querido presidente de gobierno, nuestro amado líder, don Pedro Sánchez, y más concretamente con la noticia que habla, que Pedro Sánchez cierra la legislatura a pedradas contra Casado, Rivera e Iglesias. Pedro Sánchez, a pesar de no haber logrado formar un nuevo Ejecutivo, pues ha echado las culpas a todos los partidos de la oposición. Por ejemplo, el partido, a Pablo Casado le ha dicho que tiene falta de sentido de Estado, también ha cargado contra Rivera diciendo que es un irresponsable, y a Pablo Iglesias le ha llamado dogmático. Este Pedro Sánchez es el mismo que se negó reiteradamente a que el señor Rajoy formara gobierno en los años 2015 y 2016. ¿Se acuerdan este no es no? Pues ahora les echa las culpas a todos los demás partidos. Es verdad, amigos, que los partidos, tanto unos como otros, tenían que haber estado más listos. Tenían que haber estado más listos con Pedro Sánchez. Pero, al final, el taur, el taur de Moncloa, pues se va a salir con la suya. Escuchémoslo, escuchemos este vídeo donde vamos a ver a Pedro Sánchez, cómo ha hecho la broca con toda la cara del mundo a los líderes de la oposición. Escuche. Pedro Sánchez lleva queriendo ir a elecciones desde el principio, pero ha jugado con los españoles durante los últimos cinco meses. Por eso no ha buscado ningún acuerdo con ningún partido de esta Cámara y ha tratado a la oposición con su habitual soberbia. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería y el Partido Popular estará a la altura, y, sobre todo, para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande. Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor Iglesias, el próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted, señor Rivera, y usted, señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España. Ahí estaba tan campanudo el señor Sánchez, echando la culpa a todos los demás. Qué cara, qué cara, qué cara de cemento armado. Pero es verdad, algo ha hecho bien Sánchez, amigos, ha estado riendo de todos, de todos los partidos de la oposición, del señor Iglesias, del Rufián, de Ciudadanos, de Podemos, de Boste, de todos. Y los partidos de la oposición, al final, lo que tenían que haber demostrado a la opinión pública, que Pedro Sánchez siempre pone sus intereses por encima de los demás, no lo han conseguido. Esta última oferta de Rivera, que estaba muy bien, la tenía que haber hecho desde el principio, que calara, no al final, ya casi sin tiempo, y con todo el pescado vendido. En definitiva, amigos, vamos a hablar también porque Pedro Sánchez no quiso aceptar en el minuto final esa propuesta de Rivera, de llegar a un acuerdo para abstenerse. Y más concreto, amigos, según dice la noticia que ha titulado en exclusiva a nuestro compañero Carlos Cuesta, Sánchez bloqueó cualquier posibilidad de investidura tras blindar el pacto con Bildu en Navarra. Pedro Sánchez ha mandado a España de nuevo a elecciones, amigos, y negó, negó ese pacto, o la posibilidad de ese pacto, porque no quiere romper con Bildu y con Geroa Bay. Y no quiere quitar a Chivite del gobierno de Navarra, de ese funesto, del gobierno de la vergüenza de Navarra. En definitiva, ese ha sido, digamos, el punto que no le gustó de los que propuso el señor Rivera. Uno de los puntos era que no subieran los impuestos a las clases medias. Otro de los puntos era, amigos, que, a ver si el cámara, el revisador, nos enfoca y quita la noticia, muy bien. Otro de los puntos era que no les dieran a los golpistas, no les diera el famoso indulto. Y otro era romper el gobierno de Navarra y que el Partido Socialista se sumara al gobierno de España Suma. Para hablar de este tema, amigos, tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, la última oferta que hizo Rivera, aunque fue en el último segundo, y yo creo que fuera casi de tiempo, fue totalmente rechazada precisamente en este punto, en el que hemos hablado antes, que no quiere Pedro Sánchez romper su pacto con los bislutarras, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, aquí el terreno se está jugando en dos campos muy distintos. Uno es el aparente, donde todos estamos viendo, es como la mágo del mago que nos enseñan, para que la sigamos con la vista, y es la famosa historia de qué es lo que ocurre con la negociación con Podemos. Pero la verdadera alianza del Partido Socialista no está en Podemos. De hecho, en Podemos lo que tiene es una competencia brutal, porque se lo quiere quitar de en medio. No quiere que le robe su voto. Pero con quien sí tiene un acuerdo y tiene un acuerdo estable es con Esquerra Republicana, en Cataluña, y con EH Bildu, en el País Vasco y en Navarra. Tiene un acuerdo adicional con PNV, que es competencia, de hecho, de EH Bildu. Pero, de momento, el acuerdo lo mantiene en el País Vasco, mucho más predominantemente con PNV, en Navarra, de forma prioritaria, dándole entrada y blanqueándolo a EH Bildu. Ese es el acuerdo. Entonces, en el momento en el que se han puesto, por parte de Ciudadanos, las famosas tres condiciones, y Pedro Sánchez ha tenido que elegir, ha habido unas cuantas en las cuales podía argumentar algo, y ha habido una, la de Navarra, en la cual no ha podido argumentar nada. Si nos fijamos en todo ese pliego con el que le contestó, por escrito, el señor Pedro Sánchez, Albert Rivera le decía, oye, nos podemos poner de acuerdo en el tema de la subida de impuestos, para que no toque a las capas medias, era mentira, porque a lo que se estaba refiriendo era exclusivamente a no tocarlo nominalmente en el IRPF. Pero, evidentemente, el diésel les golpeaba, evidentemente la de transacciones financieras les golpeaba, evidentemente la que va contra las herencias también podía golpearles, evidentemente la que iba contra el patrimonio también les podía golpear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, la cuestión es que ahí más o menos lo intentaba disimular. La segunda condición, que hablaba de la implantación del 155 en Cataluña, en caso de necesitarlo, también se comprometió y dijo, oye, por supuesto, en el caso de que ocurra esta situación y se incumpla la ley lo haremos, pero de pronto llegan al meollo navarro y el escollo navarro se convierte en un problema, porque el Partido Socialista tiene un pacto mucho más firme de lo que la gente se piensa con EH Bildo, un pacto heredado de la negociación de Zapatero con ETA, en el que se comprometieron, por parte del Partido Socialista, a blanquearles la marca, a favorecerles la entrada en las instituciones, como vimos, y, posteriormente, a apoyarles para que tuvieran implantación. ¿Por qué tiene ese empeño el Partido Socialista? Por una cosa muy sencilla. Si miramos el resultado electoral tras el 28A, 11,2 millones de españoles votaron derecha, la misma cifra votó izquierda, 11,2 millones, pero ¿qué es lo que desequilibra? 2,1 millones de votos de papeletas adicionales que votaron separatista. Es decir, no es cierto que el PSOE esté arrasando frente al PP. A ver, el PP ha tenido un fraccionamiento de marca y se ha notado. Pero lo que está haciendo que el PSOE tenga esa predominancia es el hecho de que se pueda apoyar en los separatistas. Pero el PSOE, evidentemente, prefiere separatistas de izquierdas, porque así no se le puede repetir la historia de que un CIU negocie con el PP, de que un PNV negocie con el PP. ¿Cuáles son los dos elegidos? En las dos plazas con prioridad nacionalista, con predominio nacionalista, es decir, País Vasco y Cataluña, o País Vasco y, por extensión, porque lo quieren anexionar, la comunidad foral de Navarra ha elegido a EH Bildu. Y en Cataluña ha elegido a Esquerra. Dos nacionalismos-separatismos que son de izquierdas. Claro, ¿cuál es la paradoja? Que uno de ellos, Esquerra, bueno, tuvo el pasado que tuvo, pero en estos momentos su pasado de relación con determinados grupos terroristas es muy lejano. Pero claro, es que en el caso de EH Bildu es que son los herederos directos de todo el planteamiento proletarra, del planteamiento abertale. Es decir, no son una izquierda sin más. O sea, SORTU, que es el origen de EH Bildu, contaba con 22 personas que habían estado en relación directa o condenados por pertenencia a banda terrorista, a una banda terrorista que ha asesinado a 857 personas. Entonces, el problema que tiene para presentar esa carta, ese aval, es tremendo, porque directamente está pactando con los proletarras. Eso era lo que le pedía realmente Ciudadanos. Tienes que romper la estructura que soporta María Chivite, a tu candidata o a tu presidenta ya socialista que se ha apoyado en la abstención de EH Bildu. ¿Qué es lo que ha respondido Pedro Sánchez? Ni por lo más remoto. Resultado, no podía asumir las condiciones. Carlos, yo te quiero hacer una pregunta, porque, por ejemplo, si el señor Rivera hubiera presentado esta propuesta, en vez de al final, digamos, del tiempo, desde el minuto uno, como lo tenía que haber presentado, se le hubiera hecho muchísimo más daño a Pedro Sánchez, porque así sí se le hubiera visto que verdaderamente no quiere pactar ni con unos ni con otros. De esta forma, haciéndola casi al final, ha pasado un poco de puntillas, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí todo el mundo está jugando un poquito al thrillerismo. Entonces, por parte de Ciudadanos, evidentemente no han querido trasladar esta propuesta hasta que se ha visto que realmente iban ya embocados sí o sí hacia unas elecciones y que en esas elecciones los sondeos les dan muy mal. De hecho, los trackings que tiene en estos momentos Moncloa están marcando para Ciudadanos una caída de 20 diputados. Claro, pasar de 57 a 37 es un plato amargo. Cuando tú acabas de quitar a una parte del partido dentro de una criba y resulta que por tu actitud acabas cayendo de 57 a 37, a lo que te puedes enfrentar claramente es a un levantamiento interno. Entonces, esto es lo que ha intentado esquivar Álvar Rivera. Y por eso lo ha presentado tan tarde. Tienes toda la razón. Es decir, es muy probable que si esto se hubiese presentado inicialmente los driblajes que podía hacer el Partido Socialista y Pedro Sánchez hubiesen sido menores. Se le hubiese visto al final que no estaba dispuesto a respaldar a un Gobierno constitucionalista. Se hubiese conseguido certificar que realmente él prefiere pactar con separatistas porque es su eje de actuación real. Y al final, pues bueno, pues estas tres condiciones han valido para lo que han valido para un día de gloria. Han salido ya del panorama informativo, ya no se han tenido en cuenta. Ahora, yo no tengo muy claro que haya conseguido el efecto que quiere Ciudadanos. Ahora, con esto va a hacer la campaña. Ciudadanos, es decir, Ciudadanos va a justificar que no ha apoyado al Partido Socialista, cosa que yo lo entiendo, por no haber cumplido estas tres condiciones. Claro, la cuestión, y siguiendo el razonamiento tuyo, Jesús Ángeles que posiblemente lo ha presentado tan tarde precisamente porque no quería que fueran respaldadas. Es decir, Albert Rivera es el primero que sabe que no es una persona de fiar Pedro Sánchez. Lo sabe perfectamente. Si no es una persona de fiar y tú acabas de reorientar el partido hacia la derecha, ¿te interesaba pactar con alguien que al final te va a hacer quedar mal porque te va a engañar y que encima te va a hacer virar hacia la izquierda? No le interesaba. Es todo un juego de trileros, se está jugando con el electorado, se está engañando de forma sistemática y cada uno está preparando aquí la campaña. Es un poco lamentable, sí. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche, tanto en Distrito Televisión como en la 8 Mediterráneo como en la 8 Zaragoza. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo, fenómeno. Y amigos, continuamos, continuamos porque las encuestas, precisamente han hecho que Rivera hiciera esta propuesta al señor Pedro Sánchez. Estamos hablando que las elecciones mantendrían el mapa político actual y solo perjudicarían a Ciudadanos. Ni el PSOE arrasa, como vaticina el CISD de José Luis Trezanos, ni Unidas Podemos termina de hundirse, ni el Partido Popular acaba con Vox. Solo Ciudadanos sufre un retroceso destacado de un 2,6% de voto mientras que las diferencias, los resultados del resto de partidos no llega al 2%. Amigos, esto es lo que dicen las encuestas, concretamente las del Independiente. Vamos a ver si nos ponen el gráfico para que ustedes lo vean. Ahí tienen lo que dice la encuesta del Independiente. Estamos hablando que el Partido Socialista subiría un poquito, aproximadamente puede subir hasta siete diputados. El Partido Popular sí daría un salto grande de sus 66 a 80. Unidas Podemos no retrocedería cuando todo el mundo pensaba que se iba a deshacer. Y el que sí pierde, amigos, según esta encuesta siempre, porque luego hablaremos de más encuestas, el que sí pierde bastante es el Partido de Ciudadanos, que pierde prácticamente entre 17 y 18 escaños respecto a las últimas elecciones. Y ahí tenemos al Partido Verde que prácticamente todas las encuestas le daban que iba a hundirse, pero parece, según esta encuesta, no solo le dicen que se mantiene y que no va a haber muchísimos cambios. En definitiva, esta fue la encuesta, amigos, que le dio todas las alarmas a Ciudadanos. Esa pérdida de votos, de escaños tan contundente, además una serie de escaños, amigos, que si ustedes ven, van sumando todos el partido de centro-derecha, o sea, lo que suma el centro-derecha, los partidos de centro-derecha prácticamente ni se mueven y los partidos de la izquierda prácticamente ni se mueven. Por lo tanto, al final, quien va a determinar las siguientes elecciones, pues van a ser los golpistas, los separatistas, los racistas, toda esta patulea que quiere destruir España. Vamos a cambiar de noticia, porque, amigos, el Partido Verde desprecia las encuestas y dice que va a mejorar sus resultados si hay elecciones. Ahí tenemos al partido de Santiago Abascal, que dice que aunque las encuestas no le sean favorables, su partido va a seguir adelante y es optimista porque presume de superar ya los 50.000 afiliados. Tanto la encuesta del Mundo, que le ha dado una caída de siete escaños, como la del español, que le ha dado dos, pues le dice al partido de Santiago Abascal, en definitiva, amigos, que no tienen miedo, no tienen miedo a que haya nuevas elecciones, al parecer. Ellos van a apostar claramente por esa ambigüedad del Partido Popular en las políticas lingüísticas en los colegios y, sobre todo, esos desbaneos que ha tenido el Partido Popular del País Vasco y también el señor Maroto. Ahí van a estar empujando, aunque no van a hacer una campaña tan dura contra la derechita cobarde como en su momento. Continuamos, amigos, continuamos porque el partido de Podemos presiona al Supremo, nada más y nada menos al Tribunal Supremo, y defiende a los agresores de Alsasua, en Europa, junto a Bildu y el Simfen. Amigos, atención a esta noticia. Podemos ha acudido al Parlamento Europeo a ejercer presión desde el órgano europeo sobre la justicia española. Los morados han ido de la mano de Bildu, de los filotarras, y del brazo político del extinto grupo terrorista Irlandes-Ira. Además, estos tres partidos han acompañado a los familiares de los encausados para denunciar el absoluto y desproporcionado atropello judicial, según ha publicado el eurodiputado de Podemos, Miguel Urban, en su Twitter. Atención, porque esto es muy grave, amigos, esto no es una noticia cualquiera. Que un partido, que es ahora mismo el cuarto partido de España, que ha llegado a ser el tercero, y ha estado gobernando ciudades como Madrid, Zaragoza, sigue gobernando Barcelona. Se vaya de la manita de los filotarras y de los terroristas o esterroristas del IRA al Parlamento Europeo a decir que se están haciendo abusos judiciales contra unos tiparracos que dieron una somanta de palos a una pareja de guardias civiles y a sus respectivas mujeres simplemente por ser guardias civiles y por representar al Estado español. Esto es muy grave, porque lo que deja claro, si a alguien le queda alguna duda, es que esta gente está totalmente fuera de la ley, del régimen constitucional y están a otras cosas, y a otras cosas, pues muy parecidas a las que está Bildu. Por lo tanto, amigos, amigas y amiguetes que votáis a Podemos, a Unidas Podemos o como se llame, que sepan ustedes que cuando depositan su papeleta están votando a los que colaboran con terroristas, a los que son amigos de terroristas y a los que justifican a aquellos que dan palizas por representar al Estado español. Vamos a continuar, porque lo que hemos visto esta semana, desgraciadamente, pues a uno se le abre las carnes. Ha habido un asesinato de un hombre, asesinó a su mujer, y en el Ayuntamiento de Madrid, pues salieron con una pancarta, con una pancarta con la cual tanto el señor Orteca Smith como el grupo que representa en el Ayuntamiento de Madrid, pues no estaban de acuerdo, porque ellos decían que hay que manifestarse contra todo tipo de violencia. Es verdad, no hay que hacer un minuto de silencio, solo hacia una violencia. De hecho, la violencia de género solo está enfocada hacia la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres, no al revés, ya es una injusticia de por sí. Pero esto no la cuestión, la cuestión es cómo, ante un tema tan delicado, amigos, que es la muerte de un ser humano, sea ya lo que sea, se mete de nuevo la política. Y lo patético que ha sido que el alcalde de Madrid, que le tengo muchísima estima, vaya a echarle la bronca a Ortega Smith, y lo patético que Ortega Smith vaya con otro cartelito a ponerlo. Vamos a ver el vídeo y luego lo hablamos. Dentro vídeo. ...y violentos en el año 2018 fueron mujeres, es una realidad incontestable también, es decir, yo entiendo que hay violencia intrafamiliar, y tenemos un pacto en el que lo acordamos, pero también es cierto que el 20% responde al asesinato de mujeres. Y aunque solo el 1%, la vida de una persona, la vida de una persona vale lo mismo, aunque fuera el 1% en una estadística. Entonces, ¿no me vas a decir al alcalde que solo hay que proteger cuando las estadísticas en el mayoritario? Lo sé, y yo sé que no pienso. Es que esta es una realidad dramática, que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la Comunidad de Madrid, y que esto exige un acuerdo y un consenso. Y a mí me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer no es que no vinierais, no es que no os preguntabais. Bueno, Javier, esa pancarta es la que se pone habitualmente, y eso es conocido a la que pone la izquierda. Y por tanto, yo creo que lo razonable quiere decir que se puedan colocar en este caso dos pancartas distintas. Aquí estamos diciendo, mira, alcalde, que no lo has podido leer, mira, alcalde, todo, mira, alcalde, que no lo has podido leer, que no lo has podido leer, contra todo tipo de violencia intrafamiliar. También están las mujeres, los hombres, los niños, pero eso no quiere decir, insisto, que el 20% de las muertes violentas de Madrid en el 2018 fue de mujeres. Eso es así de sencillo. Y también quiere decir que cuando se asesina, que cuando se asesina a una mujer o un hombre, es una vida humana. Pues ahí tienen las pancartas, las dos pancartas que había, basta ya la violencia de género, y la pancarta que decía, la que tenía voz, era que están en contra de cualquier tipo de violencia intrafamiliar en general. No es momento ni lugar, no es momento ni lugar para hacer el ridículo tanto del uno como del otro. Primero, del alcalde de Madrid, que va a echarle la bronca, los complejos que tiene el Partido Popular en estos casos, y le va a decir que, ¿por qué pone esa pancarta? Es verdad que la pancarta que decía el señor Ortega Smith, pues es una pancarta que habla de la violencia en general, o de la violencia intrafamiliar, y que también se estaba respetando esta mujer. Y hablaba el alcalde de que el 20% de las muertes violentas hayan sido de mujeres. Entonces, el 80% ha sido de niños, de señores mayores, de hombres. O sea, es que es absurdo. Y sobre todo que todo esto esté pasando cuando hay un muerto encima de la mesa. Por eso muchas veces la política, amigos, la política que es el arte de hacer lo imposible, pues se convierte a veces en un mercadillo persa, cutre y barato, como lo que ha sucedido aquí. Estas cosas se tienen que debatir o se tienen que derimir en otro sitio. No cuando se está guardando un minuto de silencio por un ser humano. En definitiva, patéticos, punto negativo para uno y para otro. Amigos, nos vamos a ir a publicidad y volvemos, volvemos con noticias como las que hemos adelantado antes. Como esa pandemia que avisa la Organización Mundial de la Salud que se podría extender muy rápido por todos los continentes y que podría provocar casi 80 millones de muertos. No se vaya. Vamos a publicidad y volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!